Por la bandera Su pequeña abuela es Un señor solo de pena y silencio Llegó hasta el agua Un señor solo de pena Llegó hasta el agua ¿Sabe lo que angustia te acompañó? Que dolores viejos cayó Para recostar y arrollar en el canto de las cargolas La canción que canta en el mundo oscuro del mar La canción que canta en el mundo oscuro del mar Y una voz antiguo de viento y de sal Entre quiebra y calma y me está llevando Vamos a girar hacia allá Como el sueño armida en poesía Estira de mar Aplausos 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 Aplausos